Y con el cariño de siempre Es la voz, el sentimiento De Juancito Tazía El apasionado del amor Para Francisco Romero A bailar De mi vecina de enfrente De mi vecina de enfrente Ya se murió su marido Ya se murió su marido El domingo me enterraron El domingo me enterraron El lunes salió conmigo El lunes salió conmigo Pobrecita mi vecina Pobrecita mi vecina Salió buscando consuelo Salió buscando consuelo Ella llora y llora y va Ella llora y llora y va Esos manos su pañelo Esos manos su pañelo Y para que saque su parejita Víctor Alex con Trinatello Roxana con Trinatello Todo por San Marcos Cuando ella estaba a mi lado Cuando ella estaba a mi lado Mucho te quiero me dijo Mucho te quiero me dijo Me dio un poco de cariño Me dio un poco de cariño Se acostumbró ella conmigo Se acostumbró ella conmigo Cada vez que me contaba Cada vez que me contaba Muchos besitos me daba Muchos besitos me daba Me abrazaba fuertemente Me abrazaba fuertemente Como se desesperaba Como se desesperaba Como me pasa despierto Muchas veces me llamaba Pa' acompañarte un momento Abrazadita en su cama Como me pasa despierto Muchas veces me llamaba Pa' acompañarte un momento Abrazadita en su cama Tu hogar me pasa despierto Muchas veces me llamaba Pa' acompañarte un momento Abrazadita en su cama Y para Alex Chimi Cotrina Celis Saca, saca a tu pareja Ponte a bailar Goza, goza Goza, saca a tu pareja Goza, saca a tu pareja Goza, saca a tu pareja